¿Qué tal hinchas? Yo soy Francisco Canepa y esto es Fútbol. Bienvenidos a este video donde vamos a conversar acerca de Piero Quispe, volante universitario de deportes que podría ser convocado eventualmente a la selección nacional. De hecho ya lo ha sido en los duelos amistosos que sostuvo la selección nacional justamente en los meses de noviembre ante Paraguay y Bolivia. Hizo su debut también de la mano de Juan Máximo Reynoso, pero después de eso no se dio un sostenimiento en los partidos amistosos entre Alemania y Marruecos. Muchos podríamos haber pensado que era el momento oportuno justamente para llevar algunos elementos y por qué no probarlos de cara a lo que va a ser el inicio de las eliminatorias en el mes de septiembre frente a Paraguay y Brasil respectivamente. Este año tenemos seis fechas y bueno, por lo menos después de lo que vimos en ese partido ante Alemania y también lo que sucedió posteriormente con Marruecos, dejó mucho que desear. El equipo nacional no fue capaz ni siquiera de rematar una vez a puerta en 180 minutos, lo cual nos dice que o hay una cueva de dependencia o el equipo que está sufriendo también los cambios que quiere imponer Juan Máximo Reynoso ha ralentizado su desarrollo. Pero no obstante, como decíamos en algún video anterior, eso no implica de que no se pueda buscar otras alternativas de características similares o quizás hasta modernas, pero algunas similitudes que también le puedan aportar sangre nueva a la selección de cara a un proceso eliminatorio que va a durar también sus tres o cuatro años aproximadamente hasta el 2026. Caras nuevas queremos ver todos. Y bueno, la pregunta del millón es ¿Piero Quispe merece ser convocado? Yo voy a dar cinco razones a lo largo de este video, vamos a ir soltando una por una, por las cuales considero que tendría que tener como mínimo una oportunidad de sostenersele a lo largo de los siguientes partidos amistosos y por qué no eventualmente a una convocatoria oficial para las eliminatorias. Voy a arrancar señalando que hoy por hoy, hoy por hoy, Piero Quispe es un jugador que es relativamente joven, tiene 21 años, va a cumplir 22 recién en el mes de agosto, pero está ya unas dos o tres temporadas en primera división, me parece, jugando por universitario de deportes para ser más preciso debutó en el 2020, esta es su cuarta temporada, solamente que ya se le vio un poquito más de continuidad entre el 2021, el 22 sobre todo y ahora en el 2023 donde se ha doyado el puesto. Hasta el año pasado todavía tenía alguna disputa, si quieren, con Hernán Novik, que recordamos todos, muy buen futbolista uruguayo, también decisivo. Pero bueno, vamos a entrar en materia con lo que es Piero Quispe, que de la mano sobre todo de Jorge Fosati volvió al titularato en universitario de deportes y creo que eso también le ha venido bastante bien. jugó Piero Quispe el partido de la Copa Sudamericana ante Cienciano en el Cusco como titular y quizás para la gran mayoría de nosotros debe haber sido, por qué no, el mejor partido de la era de Piero Quispe en la era también de Jorge Fosati, donde demostró un muy buen nivel. Para arrancar señalando ese aspecto que me parece a considerar. Es un momento joven y una de las declaraciones que en un momento me sorprendió también a mí de Jorge Fosati hablando justamente sobre Piero Quispe es que además de haber marcado un gol ese día y también participado en más de una generación de opción de peligro para universitario de deportes, Piero Quispe dijo es uno de los futbolistas que más balones recuperó, algo que no se valora mucho tampoco en el fútbol peruano cuando hay que analizar las características de un futbolista que tiene que cumplir funciones normalmente ofensivas. Yo me he atrevido a decir en más de una oportunidad que considero que Piero Quispe es un jugador desequilibrante, desequilibrante y cuando hablo de desequilibrante es que no hace siempre la misma acción y que normalmente cuando encara suele encontrar los recursos como para poder hacerle daño al rival generando alguna ocasión de peligro o de gol. Piero Quispe es un jugador que marca, quita, genera y asiste y ahora en la era Fosati incluso hasta convierte, ¿no? Se está viendo cada vez más que aparece pisando el área, esto producto obviamente de la gran presión que le pide que haga el equipo Jorge Fosati justamente y ya se le conocía, ya se le veía esto de recuperar balones a Piero Quispe, solamente que se está convirtiendo en un jugador más decisivo porque está haciendo o está cumpliendo con sus características de desequilibrio mucho más cerca del área rival, con lo cual no tiene que recorrer tantos metros ni ser solamente la pieza clave, los movimientos del equipo ayudan. Un aspecto adicional, suelta más rápido la pelota Piero Quispe. En anteriores ediciones tenía mucho más tiempo el esférico, con lo cual hacía que se le lea mucho más fácilmente lo que iba a hacer. Al soltar la pelota en uno, dos toques, se saca uno, suelta la pelota, que me parece que ahí tiene que haber una intervención importante. Jorge Fosati lo está logrando y ha marcado contra Cienciano en las dos ediciones. Metió una asistencia el otro día, genera bastante desequilibrio, de hecho aquí estamos viendo algunas de las imágenes que me imagino yo que si él se atreve cada vez más, empezará a tener una cuota goleadora más importante y también siendo más decisivo, que significa lo que siempre le hemos pedido, patear al arco. Eso como una primera instancia. Ahora, número dos, hay una cosa que también señalar. Si no es ahora cuando probamos, ¿cuándo? Ok, se llevó algunos nuevos para el partido contra México y Costa Rica. En el partido con México se probó solamente, bueno, en la gran mayoría fueron los mismos, pero el que nos dejó buenas sensaciones jugando en la Liga 1 fue Brian Reina. ¿Y por qué no podemos probar a los Justin Alarcón, a los Nelson Cabanillas, a los que ustedes quieran, por decir algunos nombres, dentro de los que están haciendo más o menos las cosas bien? Yo creo que la oportunidad es hoy. Ahora, tampoco estoy pidiendo que cambien a toda la selección y que ya no llamen nunca más a los que estuvieron en la era greca, que seguramente muchos de ustedes puede ser que sí piensen que es así. Pero lo que sí estoy pidiendo es que se le dé alguna oportunidad. No era interesante, por lo menos, ver 20 minutos contra Marruecos a Piero Quispe. No rematamos ni una vez, no generamos peligro, no generamos nada. Por lo menos Quispe te puede generar, no sé, faltas. O sea, lo puedes mostrar, puedes hacer que sepa lo que es un Rossi Internacional al nivel de selección, con una selección de rigor también. Llevaron a Ray Standoval y lo pusieron 5 minutos, por favor. Entonces, si no es ahora, ¿cuándo? Digo yo. Hay que darle rodaje a los muchachos, hay que soltarlos en la cancha. Veía yo una publicación que se las voy a mostrar de un periodista que se llama José Valdiglesias, en Twitter, que me llamó poderosamente la atención. Miren lo que dice esta publicación. Lo voy a agrandar aquí. Dice, el Canous, dice, jugador de 18 años enfrentando a Perú, el que ven a ir persiguiendo a Renato Tapia. No fue desequilibrante, no fue el diferente. Contribuyó poco, pero le dan la oportunidad. Sin embargo, en nuestra selección tenemos reparos en darle paso a Piero Quispe, de 21 años. Y estoy completamente de acuerdo con él. ¿Por qué? ¿Por qué Marruecos sí lo puede hacer? Marruecos, que es cuarta en el mundo, sí puede probar jugadores y quitarle, entre comillas, espacio a los que se acaban de consagrar hace tres meses. Y no lo podemos hacer nosotros, que más bien nos faltan jugadores. Es el momento. Lo aguanto es ahora. Si no probamos entre estos meses, ¿qué vamos a hacerlo? En plena eliminatoria, cuando nos toque contra Brasil. A ver si Quispe está listo para jugar de repente contra Marruecos o Alemania. Lo demostramos, hay jugadores que tienen un rendimiento más o menos en su club y de repente cuando saltan a la selección se convierten. ¿Cuántas veces no lo hemos visto en la era gareca? Un montón de veces. Pero el tema es, lo ponemos con Bolivia, con el Salvador Brian Reina. Bueno, no fue por selección, pero había que ponerlo. Había que ponerlo. Qué mejor oportunidad para él que demostrarlo en un nivel importante. Ahora, si me salen con el cuento este de que no hay que desmantelar a los clubes de alianza. El técnico de la selección tiene que llamar a los mejores jugadores. No pensar en alianza en la U ni en cristal. Tiene que llamarlos cuando tiene que llamarlos. La fecha FIFA es culpa de la federación y de los clubes que se haya tenido que jugar la fecha 1 cuando no se jugó en el arranque del campeonato por X motivos, porque no llegaron los derechos televisivos o cualquier otra situación. Listo. Dicho eso, muerto el payaso. Tres. Yo creo que es una manera de motivarlo a Piero Quispe. Si viene atravesando un buen momento. Miren ustedes que Piero Quispe debe ser uno de los futbolistas que más minutos debe estar sumando hoy de los jóvenes que además tienen una característica importante. En la liga local ha jugado de 7 partidos. Ha arrancado en 5. Tengo aquí, aquí en la parte inferior. Ha arrancado en 5. Tiene un promedio de minutos de 59. Ojo que él con Panucci no era titular. Y además está cumpliendo doble función en universitario. Porque arranca como volante interior y cuando hacen el cambio de alguno de los atacantes es él quien pasa a jugar acompañando al otro delantero de Herrera o a quien ponga Jorge Fossati. Tiene un gol en el torneo y tiene una asistencia hasta este momento. Eso, repito, por Copa local. En la Copa Sudamericana tiene un partido, un gol y obviamente todavía ninguna asistencia. Si nos vamos un poquito más atrás, en el 2022 jugó 34 partidos, arrancó en 32. En promedio jugó 82 minutos y marcó 3 goles, dio 4 asistencias. Se le pedía, repito, que sea más decisivo. Empezó a tener algunas participaciones. El año 2021 jugó 9 partidos, arrancó en 4, metió 2 goles y dio una asistencia. Entonces fue increchendo justamente su participación en el torneo local, repito. Y además el mapa de calor nos muestra que va mucho por la zona izquierda, que es también la zona de más sensibilidad para Perú al momento de crear, por lo menos en el último tramo. Entre lo que fue el 2022, siempre de la mitad hacia adelante, cubrió casi todo el ancho de campo porque tenía funciones un poquito quizás más genéricas. Ahora es más específica su posición, más en la zona izquierda de donde arranca y por eso se le evita tener que recorrer tanto el terreno de juego. Lo están viendo en el mapa de calor. Lo voy a poner un poquito más acá para que sea grande y se vea. Debe estar por acá. Un segundo. No sé si... Mapa de calor, mapa de calor, mapa de calor. Aquí está. Ahí lo están viendo. Este es el mapa de calor del 2022. Ahora, si lo paso al 2023, miren ustedes que el mapa de calor, repito, ha cambiado considerablemente, considerablemente. A ser una solamente en la zona izquierda, lo que dice Fossati, ¿no? Está entendiendo mejor el juego y está haciendo un recorrido más corto. Lo están ayudando más sus compañeros, con lo cual se dedica más que nada a cumplir con esa función ofensiva. Bien por Piero Quispe, que lo está haciendo de ese modo, ¿no? Entonces, el aspecto, repito, de motivarlo también ayuda a hacerle también un seguimiento. Porque si tú tienes cerca al futbolista, dices, oye, está haciéndolo bien, quiero verlo un poquito más de cerca. Y cuando tú tienes un técnico que tiene bastante sabiduría, sapiencia, que conoce como Fossati mismo, el propio Reynoso, que ya tiene mucho recorrido, son entrenadores que saben dar en el clavo para decirte, oye, esto tienes que sumarle a tu juego. Pero teniéndolo cerca, ¿no? Porque ya sabemos cómo son los futbolistas peruanos que muchas veces necesitan que los engrían. Sobre todo, tantas veces lo he escuchado esto, cuando son los futbolistas que son mucho más creativos, más desequilibrantes, porque obviamente se sienten diferentes y tal, ¿no? Entonces, no estaba de más un llamado a la selección. Lo motivas. Y cuarto, que es importante también, se convierte en un jugador exportable. Porque cuando tú llamas a un futbolista a la selección, siempre hay scouting, siempre hay gente que lo está viendo, ¿no? La gente que vea Marruecos, vea Piero Quispe, la gente que está haciendo algún seguimiento, lo verá también. Y dirá, oye, este muchacho, independientemente de la liga que sea, se revalorizará, se pondrá su cotización mucho más encima. No es lo mismo, repito, un jugador que solamente participa en el torneo local, que un futbolista que está siendo llamado a su selección. ¿Cuántas veces Ricardo Gareca no llamó a futbolistas que luego terminaron siendo vendidos al extranjero y luego los terminamos utilizando en la selección? Hasta para eso hay que tener un... ser inteligentes, ¿no? Oye, no, es que no tiene no sé qué. Hermano, dáselo tú o dale la herramienta que le pueden muestrarlo para que afuera lo terminen llamando. El chorrillano Palacio físicamente no era, ni por asomo, el físicamente más dotado. Pero en el fútbol mexicano destacó y en la selección cuántos goles no hizo. Lo recordamos por los chorrigolazos y todo lo que ya hemos señalado más de una vez. Este golazo es justamente de Piero Quispe, ante Cienciano del Cusco. ¿No? Se le ha abierto el arco una vez más al número 36 de Universitario. Lo pueden ver de México, MLS, Argentina, Brasil, de la liga que tengan que llamarlo, Chile, si le quieren mostrar un poquito más de intensidad y tenerlo cerca. Hasta para eso. No le estoy diciendo que se vaya a Europa ni nada. Acá. Veremos. Y quinto, que también me parece importante, yo creo que es un jugador que ya demostró que cuando se atreve es capaz de generar cosas muy importantes. La verdad que ese partido contra Cienciano en la Sudamericana lo hizo trizas al equipo de Leónel Álvarez. Y el uno me dirá, oye, pero bueno, estamos exagerando. El Cienciano del Cusco venía mal. Cada cosa en su contexto. Universitario también venía mal. Levantó, hizo un buen partido, ganó, clasificó, tenía la presión de ser local. Se hablaba mucho de que ya varias veces había sido eliminado el pretolerazo, el capiatazo y todos los asos habidos y por haber. Bueno, Quispe ya había demostrado con Barcelona ser desequilibrante en el 2022, a pesar de que luego quedó eliminada. Y ahora también lo hizo. Le toca jugar Copa Sudamericana. Hubiera sido bonito verlo en selección y luego también en torno al internacional. Y la U está compitiendo además. Es de los equipos más top. Ha llevado tres jugadores universitarios a la selección. Carvalho, Polo y Valera. Bueno, Carvalho cada cuanto se mete un error. Polo es desequilibrante, pero no necesariamente tiene mucho gol, pero está siendo importante en el equipo. Y Valera también ha estado en selección, pero ha hecho un gol nada más. Entonces, dentro de lo que es el nivel de los jugadistas convocables, me parece que Piero Quispe podía haber tenido alguna oportunidad. Nos está faltando de la mitad de la cancha más desequilibrio. Meter goles, rematar al arco, generar, no sé, hasta faltas por último. Bueno, si le está faltando eso a Perú, ¿por qué no probar con alguien que quizás te lo puede terminar dando? Y además es joven, lo puedes utilizar a futuro. Repaso entonces. Uno, es un jugador joven y que está pasando por un buen momento. Que marca, que quita, genera, asiste y convierte. Dos, es la oportunidad de probar y darle rodaje a los jugadores que pueden servir en las eliminatorias. Es la oportunidad ahora, si no es ahora, ¿cuándo? En julio, yo espero que lo llamen si sigue por esta línea. Tres, es una manera también de motivarlo para que siga mejorando y además hacerle un seguimiento mucho más detallado. Cuatro, se convierte en un jugador exportable. Y cinco, es un jugador que ya ha demostrado que cuando se atreve y le da la confianza puede ser muy desequilibrante meter goles. Algo que le está faltando a Perú. ¿Tú qué opinas? ¿Debe ser convocado o no? Pero aquí para la selección nacional, te leo en la caja de comentarios. Me dice borroso porque ya este destino es borroso. Nos vamos yendo. Un abrazo, nos encontramos. Chao. Chao.